¡Gloria, gloria, gloria, aleluya! Pedir por ti tus pasos seguir Quedarme a tu lado y respirar por ti Por ti Mi deseo, mi deseo es adorarte Y mi anhelo, mi anhelo es exaltarte Lo que quiero, lo que quiero es cansarte, Señor Vivir para ti, tus pasos de ir Quedarme al lado y desviar por ti Por ti Voy a venir y cantar Quedarme a mis sueños lograr Y al mundo gritar, que hoy victoria grito Él es que es real, la vida lo ha perdido Mi deseo, mi deseo es adorarte Y ángelos, y ángelos es exaltarte Lo que quiero, lo que quiero es cansarte Vivir para ti, tus pasos de ir Quedarme al lado y desviar por ti Vivir para ti, tus pasos de ir Quedarme al lado y desviar por ti Por ti, por ti Por ti, por ti Vivir para ti, vivir para ti Y respirar por ti Solo por ti Y respirar a ti, solo para ti Jesús Con ti Con ti